Vamos de compras con Evelyn Arias La verdad que estamos muy contentos por nuestra segunda sucursal Así que los invito a que conozcan nuestra nueva sucursal, nuestra nueva casa Bueno a mi tiene una variedad muy extensa desde Chivito Que creo que ya somos muy conocidos por nuestros famosos Chivitos Las picañas, nuestras hamburguesas, nuestras parrillas La verdad que tenemos un menú bien extenso y bien variado para toda la familia Pensando en las familias Ya que podemos comer desde una hamburguesa simple hasta una parrilla o una pizza Y no podemos olvidarnos que los sábados y domingo al mediodía estamos con la felloada Así que los invitamos a todos nuestros clientes, nuestros nuevos clientes A que conozcan nuestros platos y por supuesto las felloadas Y después de comer algo rico también pueden degustar la bebida de su preferencia Tenemos whisky, tenemos fernet, tenemos caipirinha La verdad que tenemos de todo, vino Tenemos una variedad muy extensa y muy variada para gusto de nuestros clientes Estamos muy contentos de que ustedes conozcan nuestra nueva casa Nuestra segunda sucursal Ya que es mucho más grande Tenemos cuatro ambientes Este como verán es un ambiente privado para las personas que desean algo más íntimo Para ellos solos, para festejar algún cumpleaños o alguna reunión que ellos tengan Es un ambiente cerrado con aire acondicionado Tenemos el segundo ambiente que sería el ambiente del jardín Tenemos el ambiente que sería nuestro primer patio Pero todos los ambientes de Bonamí son pensados en la comodidad del cliente Venir a Bonamí es disfrutar de buena compañía De la experiencia de 30 años de atender al público 30 años de buen sabor Por lo tanto esto es una satisfacción y es disfrutar venir aquí Puede compartir con amigos, tomar un trago Disfrutar de una charlamena Como también puede venir en otro momento con la familia Porque hay distintos ambientes donde lo acogen a uno De acuerdo a la necesidad y a la circunstancia Hay piscina, puede venir con los chicos también los sábados y domingos para almorzar Los chicos se entretienen, juegan, disfrutan Por lo tanto me parece que esta es una oferta y una propuesta muy muy completa para el consumidor cruceño Están cordialmente invitados a que conozcan nuestra nueva sucursal Y como ya les dijo un cliente muy amigo de la casa Que Bonamí más que ser un restaurante es su casa Bonamí se encuentra en la avenida Marcelo III, número 446, barrio Cirar Tercer anillo externo es justo atrás de lo que es el parqueo de la Universidad Udabol y Utebsa Y los esperamos cordialmente a que conozcan la experiencia de comer en Bonamí Vamos de compras con Edelina Arias Vamos de compras con Edelina Arias